Y ya la teología y la filosofía comenzaron a estudiarse en las lenguas vernáculas, en la lengua de cada lugar, no en latín, porque antes todas las clases de filosofía y teología eran en latín. Por ejemplo, Monseñor Moya, Nicolás López, toda esa gente estudió en latín. Al entrar yo, ya la iglesia retiró esa exigencia. Pero yo agradezco de todas maneras la formación recibida. Imagínate tú, Monseñor Flores, fue el primer rector el que me recibió a mí. Era el segundo del seminario. Pero cuando yo entré, era Monseñor Flores, el prefecto era Monseñor Moya, después vino Monseñor Francisco Almonte de allá de la Vega, que también sirvió aquí varios años. Y luego maestrillos, que eran seminaristas de término, que venían para dar formación y también para impartir docencia en las materias, en las asignaturas que había en el pensum en ese tiempo. Entonces, éramos 135 en el tiempo mío. Usted puede imaginar si habrá historia o no. Sí, bastante amplia. Porque 135 gente. Tenemos historia que comenzamos y no se terminan. Una experiencia muy interesante porque ampliaba mi mirada. Aquí había gente hasta de Higüey. Mira, por ejemplo, no se va a ver en cámara, pero ese que va ahí ahora, entró con Monseñor Fausti conmigo el mismo día al seminario. Y es de Higüey. Sí, había buen grupo de varias diócesis del país. Quiere decir que esto no era sólo de Santiago. Era, de hecho, un seminario nacional. Nacional. Entonces, eso ayudaba para el conocimiento del pueblo dominicano. Incluso para el dominio del idioma en otras regiones. Porque cosa que nosotros decíamos, por supuesto, si la decíamos en Sibaeño, tenía que chocar con el resto del país. No, pero palabras... Con el sur, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros decíamos Yaguacil. Los higüeyanos nos corregían. Se dice Yaguique. Yaguique. Porque en el este dicen Yaguique. Entonces, eso mismo enriqueció culturalmente la condición nuestra de dominicanos. Lo que quiere decir que es una experiencia, por supuesto, mi debilidad en ese momento eran las matemáticas. Como muchos dominicanos, estudiantes dominicanos, que había unas lagunas de ahí. Yo no sé si sería por la enseñanza de esa materia, o también por la propensión de uno que viene con su inclinación. Lo mío siempre fue más las letras. Entonces, ahí hasta me di el lujo de quemarme. La única vez que me quemé en mi vida fue en octavo, entrando aquí, me quemé en matemáticas. La única vez que me quemaba en mi vida. ¿Qué era su pasión? No, al contrario. La pasión mía eran siempre las letras. Entonces, pero a partir de ahí compré un método porque se estudiaba sin libros. No había. Después comenzaron a llegar y el que podía compraba los libros de texto. Era así que se estudiaba. Entonces, esa lección recibí yo y a partir de ahí jamás ya. Ni en matemática, ni en ninguna asignatura. Fue una lección. Hasta eso, hasta esa experiencia tuve yo aquí. Se ha achicharrado, como se dice. Pero una enseñanza sólida, formación en valores. Dime tú, Monseñor Flores, ahí en ese salón que se alcanza a ver, ahí nos reunía en la nochecita para explicarnos las encíclicas del Papa. Es decir que, gracias a Dios, salimos con una formación bastante sólida. Algunos comenzaron, duraron un año, dos o tres. Es diferente a los que hicimos el proceso completo. Pero como quieras, por ahí hay muchísima gente muy bien valorada que son egresados de este seminario, que aunque no llegaron a la meta del sacerdocio, pero se formaron como cristianos y como seres humanos, que es algo muy importante también. Monseñor, ¿qué recuerda usted de ese intercambio con los demás compañeros? Muchos de ellos hoy sacerdotes. ¿Algunas anécdotas que usted pueda recordar? Dicen por ahí que más vale no cubrir las abejas. Las abejas o las tarifas. Porque, mira, en la última vez que estuve aquí, se celebraban los 50 años, y ahí mismo, ahí, me atrapó uno a reclamarme que se puso los guantes conmigo, porque había guantes de boxeo. ¿En aquella época también? Había guantes de boxeo. Y que yo le di unos golpes por la cabeza. Y todavía lo recordaba. No lo recordaba, y se lo dije a mis hijos, porque falleció ya, que en paz descanse, Luis Montaz. Pero, mira la broma, se lo dije a mis hijos. Dijo, Luis, yo no me acuerdo. Ya se pasó, Luis. Yo no me acuerdo, porque yo era flaco, pero atrevidito, sí. Y me ponía los guantes, a uno le dio un guaprecito una vez, que se desmayó. ¿Cómo? No caos. Fue pura casualidad, no caos. Y luego subió a los baños y estaba preguntando qué había pasado. Ay, Dios mío. Y yo asustadísimo, porque aquí lo botaban a uno del seminario, por cositas mínimas, Monseñor Moya, no jugaba. No jugaba. Muy estricto. Estuve, sí, sí. Era una disciplina muy fuerte el serpiente. Por eso yo estuve sumamente asustado. Pero gracias a Dios que no le pasó nada. El hombre volvió en sí y no me mencionaron nada. Quizás ni recordaba ya qué le pasó. Sí, pero qué bueno. Porque hay que decir que en los seminarios también, en cualquier seminario, están las disciplinas deportivas también, que eso es parte de la formación, el baloncesto. No, aquí había vólibol, baloncesto, béisbol. Había dos plays de béisbol. Y un terreno tan amplio. Un terreno tan amplio. Lo que ahora se utiliza para sembrar eran dos, dos plays de béisbol. Entonces, muy bien el trato con todos los otros. Yo, gracias a Dios, alguna palabrita de disgusto que intercambia uno con uno. Es normal. Porque llegó algunos que pasaron de ahí y se fueron hasta los puños. También. Ajá, había de todo. Expulsado de una vez. Y la selección no era muy buena. La del primer año, como era empezando, era una multitud. Yo entré al segundo y después fue mejorando la selección con el paso de los años. Es decir, una experiencia rica verdaderamente. Aquí me inicié yo prácticamente en la escritura. Es decir, la fama que yo tengo de escribir cosas. Y escribí muy bien. Eso empezó aquí. Con una poesía que me hicieron leerla en público. Y creo que las rodillitas se oían a lo lejos del cancaneo del susto que yo tenía. Pero fue la primera vez. Y les llamó la atención. Tanto que me hicieron leerla en un acto multitudinario que hubo aquí. Con la escuela de profesores que quedaba al frente. Entonces era una multitud cuando nos juntábamos 135 de aquí y otro tanto de allá. Dios mío. Y ahí me hicieron leer la poesía que era hasta la Navidad. Entonces un susto tremendo. Pero el susto ha dado sus frutos. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Usted recuerda un poquito de esa poesía? No, mejor. Prefiero no recordarla. Porque yo creo que incluso la rompí para que no existiera. Ya, ya. ¿Usted sabe que hay cosas que uno escribe y después no se sustentan? Ahí suele pasar. Y esa, yo digo, no sé si fue que se me perdió o qué. Pero no, yo creo que fue que me decís. Sí, sí, ya. Y después de eso han venido tantas, tantas, muchos libros. Ya, ya, gracias a Dios sí que hay bastante producción poética y en prosa también. Bueno. Entonces, Monseñor, ¿qué usted puede decirnos de ese proceso evolutivo que se da? Siempre se mantienen algunos elementos, ¿verdad?, que son esenciales, pero ha habido cambios en estos 60 años. Usted como arzobispo también lo puede notar en este seminario. ¿Qué usted puede considerar y de la cantidad de seminaristas que he visto aquí en el trabajo que hicieron para Rodo de María muy significativo? No, el tiempo cambia, cambian las generaciones. Por ejemplo, nosotros entramos en una época de efervescencia social que ya no existe. Ya no existe. Posteriormente a mí hasta me expulsarían del seminario, pero ya en el seminario mayor, por los compromisos en la lucha social. Yo fui hasta expulsado del seminario. Nada de un tiempo de experiencia y no se nos fuera. Después yo solicité volver y me admitieron. Muy bien. Es decir, los tiempos cambian mucho, porque nosotros pasamos de una cierta efervescencia, luego a un activismo tremendo en el ámbito de lo social. También, como te dije, mejoró la selección. Sí. Porque importa mucho el seleccionar a los que van a ingresar a un seminario. Al principio... Eso es básico. Parece que había que completar un número o no hubo tiempo. Pero después eso se ve incluso en el número de sacerdotes que fueron saliendo de los grupos subsiguientes. Aún siendo menores, o sea, de menor cantidad, había más perseverancia. Cambió. Es decir, y ahora estamos en una época, y ese sería otro tema, en que ha disminuido mucho el número de vocaciones en el mundo entero. Sí, sí, de eso le iba a preguntar también. Entonces, ahí estamos, las generaciones nuevas han cambiado, se acabaron las inquietudes sociales que teníamos nosotros, luchas por la justicia y todo eso, encendía la mente y el corazón de uno. Ya no es así. Entonces, también han surgido los escándalos en la iglesia, en el mismo clero. Ha afectado mucho. Entonces, todos estamos pasando un tiempo verdaderamente de prueba, entiendo yo. Monseñor, ¿qué usted considera a propósito de eso que se puede hacer a la luz de la fe y del Espíritu Santo para estimular un poquito más esa vocación en algunos jóvenes que quizás tienen ese temor por una u otra razón de ingresar al seminario? Ante esa crisis que se ha visto, claro, aquí en este seminario, San Pío Díaz se nota menos. Lo hemos visto en el trabajo que hicimos para la voz de María, Historia Sagrada, Vivencia Espiritual. Hemos visto esa cantidad considerable de seminaristas, pero usted como arzobispo, como una persona que tiene tantos años en nuestra iglesia católica trabajando arduamente en el aspecto social, ¿qué usted considera que se puede hacer para estimular a aquellos jóvenes, quizás indecisos, que ingresen al seminario? Este, el tiempo sana algunas heridas, el tiempo solo, pero aparte de eso, podemos trabajar y de hecho estamos trabajando. Es dolorosísimo el constatar que hasta padre y madre han detenido hijos con vocación para impedirles entrar a un seminario, por el temor, hasta eso hemos llegado. Antes lo común era que el papá y la mamá estimularan al hijo, sobre todo padres y madres creyentes, y en este caso católicos. Y ahora hemos encontrado que los mismos padres o madres son los que dicen, usted no va para allá. Eso no se veía jamás, salvo en una familia rica que detuvieran a alguien que quería entrar a la vida religiosa, por ejemplo. Pero, poco a poco, en la medida que reafirmemos el testimonio, el testimonio de los consagrados y consagradas, los que estamos en esto, que Dios nos ayude a perseverar. Lo mismo, hoy, cuando tú estás hablando conmigo, estoy celebrando 45 años de vida sacerdotal. Bendito sea Dios. Hoy, precisamente, o el día de hoy, la perseverancia nuestra, la conducta, tiene que ir logrando remediar la situación. Luego, el trabajo de la iglesia. Por ejemplo, jornadas vocacionales aquí mismo se hacen. Se hacen, sí. Entonces, poco a poco, yo creo que irá pasando el vendaval, el tiempo tormentoso que nos ha tocado vivir. Y luego, no dejar de orar, porque la obra es de Dios, para que Él mismo la lleve a término. Así es. Esa es. Monseñor, usted como arzobispo, entrando ya a otro tema, de esta arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, como un pastor que siempre ha estado presente en usted, el aspecto social, ya usted nos ha dicho que también se formó en el seminario, en ese aspecto lo cultivó. Hoy día, vemos a una sociedad muy violenta. Hay una gran violencia que se ve, hijos contra madres y padres, etc. ¿Qué usted considera que, en qué hemos fallado, estamos fallando para tener una sociedad así? Y también, ¿cómo podemos mejorar en otros aspectos para mejorar la calidad de vida, valga la redundancia, de los dominicanos y dominicanas? Yo creo que influye la globalización. Y ahora estamos muy cerca del mundo entero, de lo bueno y de lo malo. De lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? Por ejemplo, hemos visto, surge una moda en Estados Unidos, y a los dos o tres días ya está aquí. Sí. Que suponte tú, los que hemos podido ya vivir tanto tiempo, y hemos visto la diferencia de lo que tardaba en saberse, incluso lo que sucedía afuera. Ahora, todo es instantáneo, en directo. Hasta las guerras se dan en directo. Entonces, eso mismo trae lo bueno y lo malo. Después, el deterioro de las familias. Donde se descuide la familia, se supone que de ahí tendrán que salir insociables. Piénsense, personas dañinas para la sociedad. Hay gente que ha descuidado el vínculo con Dios. Y padres y madres que han permitido que sus hijos se alejen de Dios o que crezcan sin vínculo espiritual. ¿Qué se puede esperar de ahí? Entonces, ahí veo yo las cosas. Luego, una gran permisividad. Se permite todo en los medios. Sí. Bailes y movimientos y de provocativos. Sin censura. Y hasta un inocente. Entonces, todo eso viene a darse fruto. Y no es un fruto muy sabroso para la sociedad. No, jamás. Sino, cuando se pierde el respeto al prójimo, eso de matar, luego la misma droga. Porque cada vez que yo veo que uno mató a su madre y a un hermano y no sé qué. Dios mío. Tendría, si no está directamente bajo el poder de Satanás. Estará bajo la droga, la influencia de la droga. Porque ni siquiera el alcohol, la droga. La droga. Entonces, a medida que proliferan esas cosas. Por eso el trabajo de la iglesia es muy fuerte ahora. Y tiene que serlo. Y de toda persona de buena voluntad que debe colaborar. Debe colaborar para que mejoremos la sociedad. Algo de eso decía yo delante del presidente, precisamente, en la madre y maestra en la celebración de ayer. Pero creo que ya tenemos que irnos a lo nuestro. Bueno, monseñor, yo es rico siempre hablar con usted. Y tendremos más oportunidades. Pero agradecemos de alguna manera su participación que nos haya cedido estos minutos. Y la poste María le felicita al país entero. Usted en sus 45 años de vida consagrada. Sé que ya tiene que ir a revestirse. Entrará aquí con nosotros Virgilio Apolinar Ramos para acompañarnos. Y de verdad, muchas gracias, monseñor. Y usted también es felicitado por los 60 años de este seminario. Muchas gracias a ustedes. Que Dios los cuide. Amén. Gracias, monseñor, por su participación. Y de verdad que ya nosotros también vamos a continuar. Gracias, monseñor. A continuar, pues, conversando con otros sacerdotes, obispos, si es posible también. Y entrará con nosotros el gran periodista Virgilio Apolinar Ramos. Polo Ramos, que es director del Semanario Católico Camino, un órgano de nuestra Iglesia Católica. Especialmente del Arzobispado de Santiago de los Caballeros. Y es este Semanario Camino que llega al país entero. Y que nosotros podemos, pues, leerlo toda la semana. Meditar con él. Educarnos con él, con el Semanario Camino. Y poder seguir esa ruta de vida saludable, vida sana, en la fe, en el aspecto de la salud, etc. Así que es importante. Pues ya se está con nosotros de Virgilio Apolinar Ramos, que también traía consigo a dos obispos por ahí. Porque Virgilio Apolinar Ramos se mueve rápido en esto. Y así que vemos allá, Monseñor Tomás Morel, obispo Auxiliar. También vimos a Monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo emérito también de San Francisco de Macorís. Polo, gracias por estar compartiendo el escenario conmigo. Para mí es un honor. Una alegría para mí también estar contigo. Y con todos los amigos y amigas de La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Y debo decir también que nos están escuchando a través de Radio Santa María y de Estudio 97.9, que han enlazado con nosotros. Qué bueno, qué bueno, excelente. Así que cubrimos todo el país más allá. Qué bueno que tú me das esa información tan importante. Radio Santa María 590 AM, Estudio 97.9. Está con nosotros también. Son órganos de la diócesis de La Vega. Y qué bueno que están en conexión con nosotros desde este seminario San Pío X, que hoy cumple 60 años de bendiciones. Y como el tiempo apremia, Guillermo, vamos a llamar a Monseñor Fausto Mejía, quien es obispo emérito de San Francisco de Macorís. Y que es el primer sacerdote que sale ordenado de este seminario menor. Qué privilegio. Vamos a tratar de dar un aplauso a un cachaco en el negrógeno de la ciudad. Así que una alegría para nosotros. Monseñor Fausto Mejía. Monseñor Fausto Mejía, muy querido por nosotros. Venga por aquí, Monseñor. Monseñor Fausto Mejía. Sí, a usted y a usted. Y, Hermos Rafael, debo decir que yo estuve en la ordenación sacerdotal de Monseñor Fausto Mejía. Y luego estuve en su ordenación como obispo de San Francisco de Macorís. Ahí sí estuve yo, ahí sí. ¿Usted no había nacido cuando yo estuve? No, 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 no en esa época, no. Fausto, bueno, yo estuve. Monseñor. Es un recuerdo agradable y maravilloso, verdaderamente. Fausto, ¿tú recuerdas más o menos el día, tu primer día aquí en San Pilo 10? Cuéntanos algo. Mi primer día, lo primero que esto es una, un recuerdo maravilloso. Sí. Yo realmente, un domingo en la tarde, teníamos una reunión en Brunao. Estábamos haciendo una capilla, la fin, la fin de la torre. Y a mí se me metió, cogí para Santo Cerro. Yo no sé lo que era seminario. Nada. Y nada de esas cosas. Oía a los jesuitas, fue a Santo Cerro. Hablé como dice la gracia, que fundó la... A Radio Santa María. Santa María. Me mandó para donde Panal. Panal me mandó para acá. Y vengo yo aquí. Y Flores, que todavía tenía los ojos, no se había operado. Me recibe y moya, que era flaquito. Y salí caminando por ahí, pensando que llegando, caminando, iba a llegar más rápido. Pero ese fue como el recuerdo. Nadie sabe que yo venía para acá. Y esa fue una experiencia maravillosa. Qué alegría, porque no conocí esa parte de... Por cierto, Monseñor Moya, acaba de llegar. Así, qué alegría que... ...del seminario menor San Pío X. Tú fuiste, Fausto, el primer egresado de aquí, sacerdote que te ordenaron. Exactamente. Moya y Monseñor Flores merecieron... Hace 59 años, figúrate. Yo fui del segundo grupo. Y luego vinimos un grupito y nos pusieron un curso especial de latín. Dos años, mañana, tarde y noche. ¿Después de los seis? Sí. Por la dicha de ser el primer ordenador de aquí, de San Pío X. Monseñor, y esa experiencia de haber pasado por aquí, de haber sido también formador en un momento determinado, ¿qué significa para usted y hoy venir aquí, después de tantos años, a celebrar en este escenario que contribuyó tanto a su formación? Bueno, para mí este día es muy significativo. Primero, por toda la experiencia que viví aquí. En primer lugar, como no tenía que coger clases, yo era bachiller, yo ya había universitario, había sido profesor, solamente estudiaba latín. Pero después también me dediqué a leer mucho. Y sobre todo, la experiencia de ayudar a los jovencitos, los más jóvenes. Y luego también, naturalmente, yo soy un hombre sumamente edificioso, ¿por qué? Pues yo tengo mi vocación cristiana primero, de hombre, cristiana, después la vocación sacerdotal, pero la vocación también de maestro. Yo he tenido una dicha como nadie, que toda mi vida, de los mil 50 años, desde noviembre, de sacerdote, toda mi vida ha sido justamente la vida. Siete años en La Vega, después 20 en Santo Tomás de Quintino, tres que fueron a la Comunidad de Roma estudiando, luego diez en Bucateci, como rector, después nueve en como obispo y en la Universidad Católica de Norristal. O sea que mi vida ha sido siempre la formación. Una hoja de servicio. Sí, sí, muy amplia. Excelente y bonita de servicio a nuestro pueblo. Por último, Fausto. ¿Algunos recuerdos de compañeros? Y si ha visto alguno hoy aquí. Bueno, ya me encontré con Silverio y lo primero que recordamos era, justamente, yo era un buen pelotero maravilloso. En un partido de México en San Francisco, Macoril, a 12 del día, perdiendo 3 a 2. Sí. Yo al bate con uno en base, mola que toca la campana. Y en ese sentido, doy yo un honrón para ganarle 4 a 3 a Macoril. Oye, Macoril, esa experiencia fue maravillotísima. Y después, con toda la persona, tanto aquí, como en San Francisco, con quienes se encuentra aún siempre, es más que aquí. De ese grupo nuestro, fuimos el segundo grupo. Nos ordenamos, nos quedamos Freddy Betón y Vítor García, los tres que quedamos. Éramos un grupo de deportismo, eran 130 y algo. Entonces, en ese sentido, pues, siempre que nos encontramos con los compañeros, es una experiencia que revivimos como más que de él. Muy bien. Muchísimas gracias, Monseñor Fausto Mejía. Le dije, Fausto, no, son 5 minutos, porque tiene que saludar a muchos compañeros. A muchos, sí. Así que gracias del alma y que Dios te siga acompañando. Qué bueno. Fausto, pues, por ahí viene Monseñor Tomás. Monseñor Tomás. Morel, sí que viene por aquí, el bispo auxiliar de aquí, de Santiago de los Caballeros. Pero como yo lo quiero tanto, y entonces, soy más viejo que él, le pido un momentito ahí, porque ahora quiero llamar, que ya lo había convocado. Ah, qué bueno, qué bueno. A Miguel Silverio Tomás, que es del primer grupo, Miguel Silverio, que pase por aquí. Y también a Jacinto Vázquez. Vamos a ver, pasen por aquí. Miguel es del primer grupo, de que entró aquí ya hace 60 años. Y Jacinto del segundo, ¿verdad, Jacinto? Primero. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un placer. José Roca, José Amado. José Amado. Vengan por aquí los dos. Vengan por acá. Suena Adalén y yo me voy a poner de pie. Porque así, Guillermo Rafa y yo también. Suban aquí. Suban aquí. Y así aprovechamos y como ya tengo a Tomás ahí, esperando en el turno. Bueno, así que cuenten un poquito cuando ustedes entran aquí a San Pío. Bueno, cuando entramos, buenos días. Resulta que el maestrillo, que así se le llamaba antes, no era despectivo. Sí, obviamente, bueno, después fue sacerdote Juan Núñez Collado, hermano de Agripino. Nos sacó, ¿te acuerdas? A caminar para Licei, como a las 3 de la tarde. Nosotros fuimos llegando a caminar para Licei. Pensamos que era para algún charco por ahí, ¿tú sabes? ¿Qué va? Ahí, ña, ña. Tú sabes, pero estábamos contentos, veníamos llenos de emoción, como se ha llamado, tú sabes. Y bueno, esa fue la primera impresión. Al principio no había mucha agua, había muchos mosquitos, pero de todas maneras, estábamos muy motivados, realmente, por la llamada del Señor. Estamos hablando de 1962, el 11 de octubre de 1962. O sea, un mes y pico después de la formal inauguración del seminario. Hay otro compañero, hermano suyo, que estuvo aquí. Así, Félix. Usted sabe que había un poquito esa tendencia histórica en la iglesia nuestra, de que detrás de un seminarista iba otro hermano. Entonces, en mi casa asumieron, papá era un agricultor, cosechero de tabaco, y caramba, dejamos al viejo con 11 hermanos más. Entonces, bueno, Félix cogió para mí, ya yo estaba segundo de filustría, ya en Santo Tomás. Y bueno, de todas maneras, Moya lo agarró en diciembre. Bueno, usted como que tiene que madurar un poco más. Y allá se quedó ya para sí. Qué bien. Usted excusó que no pudo venir hoy, porque él había venido nosotros en Cuenca. Sí, recuerdo. Sí, sí, sí. Gracias, Miguel. Ya te está. Bien, Polo, un placer. Entonces, para Pablo de María, estamos aquí recordando tiempos hermosos. Difiero un poco de él, porque la edad mía ya, la memoria no es la misma. Pero sí, para nosotros esos tiempos nos marcaron. Sí, hoy nosotros somos personas que realmente nos sentimos realizados como camino a ser buenos cristianos, porque el cristiano es una meta. Entonces, yo, gracias a Dios, no llegué al presbiterado, pero sí estoy en el diaconado. Soy diácono de la criócesis de San Francisco Domingo. Laboro en la parroquia, o no laboro, sirvo en la parroquia del buen pastor de la iglesia Morales. Y realmente ha sido una experiencia que esos tiempos del seminario me crearon la disciplina para hoy poder ser un diácono que realmente esté a servicio de Jesucristo y de la iglesia. Muchísimas gracias. Los frutos, Polo, los frutos del seminario se extienden, ¿verdad? Sí. No solo por lo que se han consagrado, sino por la experiencia. La experiencia. Bueno, y además te digo, como hombres casados, que somos nosotros los diáconos, para mí ha sido una disciplina de ser un buen padre, de ser un esposo que cumple con su compromiso de esposo. Y de verdad que lo que aprendimos aquí no se aprende en la universidad, no se aprende realmente fácilmente en el mundo, sino que la raíz misma del génesis nuestro, de esa enseñanza que nos dieron los primeros maestros, Moya, Polanco, que fue el rector de nosotros, el monseñor Flores, el monseñor Agrippino Núñez, y tantos profesores que tuvimos, realmente cebraron nosotros esa semilla, y hoy nosotros estamos dando frutos. Gracias a esa enseñanza. Muchísimas gracias. Ahí está la base. Y compartimos el día de hoy. Ahí dominó. Ahí dominó. No, porque había que avisarle, y para avisar, aunque tenemos el 9-11 ahí, por si acaso. Así que muchísimas gracias. Buen día a ustedes. Gracias a todo corazón. Seguimos compartiendo. Monseñor Tomás. Monseñor Tomás, ahora se acerca a nosotros, aquí a este set, y de verdad que solo hablar de tantos frutos como el de ellos, de estas dos personas que acaban de venir aquí a compartir con nosotros, que hoy son casados, pero que ellos dicen que el seminario les sirvió de base, para la vida ejemplar que llevamos. Monseñor Tomás Morel, gracias por acompañarnos. Para la voz de María, el canal que conduce a Cristo, Radio Santa María, y Estudio 97.9 AM y FM, ese circuito de nuestra diócesis de la Vega, que también enlaza con nosotros. 60 años de este seminario. Usted, como obispo en este momento, auxiliar, como una persona que está aquí trabajando en Santiago, ¿qué representa para usted venir a celebrar esos 60 años de este gran seminario San Pío Díaz? Bien, buenos días para todos y todas. Para mí es una fecha muy significativa, porque yo como parte de la historia, vamos a decirlo así, del seminario, aunque no estudié, como estudiaron algunos lo que han pasado por aquí, pero me colocaron 15 años prácticamente dirigir este seminario junto con otros sacerdotes. Y el sacerdote, el sacerdote lo inicié aquí. Inicie toda mi vida sacerdotal, joven, un jovencito todavía, en la formación de los seminaristas de ese momento. Yo vine en el año 2000, precisamente en agosto, y de ahí hasta el 2015, estuve aquí trabajando en el seminario San Pío Díaz. Así que, es parte de mi vida San Pío Díaz. ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades, con diferentes culturas? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? ¿Qué representó para usted ser formador con esos jóvenes de diferentes ciudades? Gracias. 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 Bueno, aquí me dicen que cambie el otro micrófono. Son dos que nos han regalado, Polo. ¿Soy rico? Dos micrófonos, Polo. Si, va a amplificar la palabra. 590 AM, Radio Santa María 979, Estudio 97 desde La Vega, para la región del Cibao y más allá también a través de nuestra plataforma digital, pues Polo seguimos esperando aquí el ambiente que se siente es festivo. Para ustedes que están en la radio, ojalá que pudieran apreciar, ¿verdad? Nosotros estamos para darle a conocer a los de la radio también. Que el ambiente que se siente aquí saludándose los obispos, los sacerdotes, los ex seminaristas, los que han pasado por aquí y no son sacerdotes, oye, pero se ve esa fraternidad. Eso fue un ruido por ahí, parte del ensayo. Entonces están, pues, con ese amor, con ese entusiasmo, como si estuvieran todavía en el seminario, Polo. Se sienten parte de este seminario que hoy arriba a sus 60 años. Espanya… … … Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De la rosa? Yo tenía solamente treinta pesos. Lo único que yo tenía y ese dinero, vino uno que lo necesitaba, yo te lo dije. Tengo la confianza de que me lo vazaz de volver. Tenía la confianza de que me loANGa devuelver. Mira, treinta pesos, me lo acaban de devolver. Y yo aprendí esa lección, la lección que yo aprendí es que en mi vida le aprendí a Monseñor Polanco todo se debe a la fe aquí en el seminario ahora de obispo esa lección de Monseñor Polanco yo visitando esto tengo aquí en este seminario en mi tiempo se construyó un edificio nuevo que está ahí precioso para los seminaristas una serie de edificios ¿sabe cómo comenzó eso? yo le dije a los obispo de la diosa vamos a construir este seminario para el pre-filosofado que está aquí, es una maravilla pero es por Monseñor Polanco yo me voy a encargar de eso ¿con qué? entonces llamo al padre Dísla que era mejor que yo para buscar fondos entonces Monseñor Dísla le digo, Vinicio, tenemos que hacer un edificio nuevo en el seminario y cuesta 33 millones de pesos y ahí siempre su presupuesto consígueme ese dinero Vinicio llamó a una persona importante de Miami que había sido seminarista y ese seminarista amaba este seminario porque entre los recuerdos del seminario aquí hay muchos ex-seminaristas que su currículum vitae yo fui seminarista esa es la carta de presentación y ese les dijo yo no tengo dinero pero tengo un terreno en Licei véndanlo ese dinero de ustedes vieron el terreno en 30 millones no se podía hacer ese seminario lo depositaron y ahorraron ¿sabe cuánto? 33 millones exactamente lo que yo no le puse la mano a un Chele no sé pero ese edificio no le puse la mano y eso es en memoria del Monseñor Polanco y ese seminario todavía influía hay que decir hay que decir Monseñor que ese ah ok ahí voy ahí voy antes de pasar te voy a decir que la iglesia entonces se levantó con más fuerza después de aquel atentado porque la ves así es así vamos a recordar la frase del tertuliano en el siglo II ha llovido mucho después de eso que decía sangre de mártires semillas de cristiano miren pedí el micrófono prestado a Guillermo Rafael porque Monseñor debo marcharme porque me toca hacer monitor ahora de la celebración entonces el padre de fantasía me busca así que sigan con nosotros aquí por la voz de María el canal que conduce a Cristo como Monseñor de la Rosa yo puedo amanecer hablando porque miren de la diócesis de Higüey llegaron muchos compañeros nuestros aquí Cristóbal Melo Francisco del Boa este de los santos y muchos más así que sigan con esta programación haciéndoles testigos de 60 años de bendiciones seminario San Pío 10 él se va pero se va a seguir seportando bien de monitor así es pues gracias Monseñor y esas anécdotas que usted acaba de contar muy interesantes sobre todo todo lo que ha pasado lo que se ha pasado en el seminario y que usted ha sido testigo de la historia y como se ha levantado en el seminario anteriormente porque cuando se mantiene en la fe en esa oración esa perseverancia pues se levanta la iglesia se levantan los monumentos se levanta el corazón de los cristianos católicos esa historia que puedo contar anécdotas de mi año de seminarista de sacerdote también yo visitaba el seminario porque ahí fue que yo traté a Monseñor Flores te digo que yo era atrevidito trataba que era rector Flores fue rector de aquí y lo traté aquí en estos pasillos y afuera conversaba con Monseñor Flores esa cercanía esa amabilidad de Monseñor Flores y me enseñó mucho ya de sacerdote y ahí fue cuando yo conocí tengo que decirlo visitando el seminario conocí a Canca la reina y yo visité ese santuario y fue donde yo aprendí que aparte de los santuarios nacionales como el de Higüey que yo pertenece de Moca de la B de Santo Cerro existen santuarios locales Canca la reina es un santuario y yo ahora cuando voy a visitar la Canca la reina parece mentira yo voy como obispo a celebrar la misa el obispo la fiesta pero yo voy a habilitar un santuario y esa experiencia es ligada a este seminario es así surge de aquí de los frutos del seminario gracias Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio pues ya obispo arzobispo mérito de esta arquidiosa de Santiago de los Caballeros y como obispo voy a terminar como obispo son las tres seminaristas sacerdotes y obispos y ahora yo no puedo dejar de decirlo ligándolo con Monseñor Freddy Beretón en una celebración él me dijo aquí estoy aquí está Monseñor de las Rosas ¿cómo le vamos a llamar ahora el abuelo? los seminaristas de la época me llaman el abuelo yo soy el abuelo de los seminaristas de aquí gracias Monseñor y siga escribiendo siga ilustrándonos con sus experiencias sus escritos gracias Monseñor y que siga disfrutando también de lo que es y será este gran acontecimiento recibimos ahora a Monseñor de Ombres Espinal de la diosa sistemada Montecristi que se acerca por aquí también y se están preparando todos para revestirse y la gran celebración vamos a hablar con Monseñor que huele como decía el Papa a ovejas que bien gracias gracias Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio pues se acerca Monseñor Monseñor de Ombres Espinal y ustedes gracias a tu corazón por acompañarnos a través de la radio y la televisión un día histórico también como en otras ocasiones que se unen estos medios de comunicación de nuestra iglesia católica la voz de María desde la vega para el mundo entero el canal que conduce a Cristo la voz de María radio llamando a tu corazón las plataformas digitales Radio Santa María 590 AM y estudio 97 9 Monseñor gracias por acompañarnos aquí en esta transmisión a través de la voz de María gracias por la invitación y Radio Santa María usted fue rector de aquí y tiene una experiencia jugosa que contarnos a través de estos medios en estos 60 años si yo llegué aquí primero estudié aquí 5 años seguí trabajando como Monseñor fello en la pastoral vocacional todo el tiempo de estudio y ya antes de ser ordenado sacerdote siendo diácono pues me mandaron aquí al seminario como casi dos meses antes de ser ordenado sacerdote trabajé seis años del 78 al 84 yo fui recorriendo camino la zona de Inverde y ahí fui como formador del seminario Santo Tomás de Aquino unos tres años y ahí pues salí a hacer unos estudios y cuando regresé en el 97 pues volví como rector aquí al seminario como creo que tres o cuatro años más o sea que en mi formación he pasado más de la la mayor parte de mi sacerdocio y casi la mitad de mi vida en esto ¿qué representó para usted haber sido rector de este seminario que ha pasado por tantas vicisitudes como aquel atentado hace tantos años que usted también lo conoce el hecho de hacer contacto diario con seminaristas que muchos de ellos hoy son sacerdotes otros son excelentes seres humanos a través de su vida matrimonial algunos diáconos en fin ¿qué representó para usted esa experiencia? bueno lo primero un gran gran reto porque rectores de aquí antes que yo había estado Monseñor Flores Monseñor Moya Monseñor Felipe eran ya sobre todo Monseñor Flores y Moya que eran ya veteranos y llegué yo comenzando antes de comenzar mi sacerdocio aquí pues un gran reto y además significó una confianza de Monseñor Adame de enviarme aquí a trabajar solo más o menos con unos 35 muchachos pero fuimos sobrellevando mutuamente los seminaristas y un servidor y nada fue una experiencia bonita porque dicen que en el trabajo seminario no es fácil porque hay que hay que enseñar hay que educar hay que formar pues también hay que dar testimonio sea porque los muchachos se fijan quizás más en lo que uno es que en lo que uno dice y modestia aparte pues quizás me esforcé un poquito en ese en ese sentido y y los frutos están porque de de estos 6 años primero pues salieron más de 20 se llenaron más de 20 seminaristas como sacerdote hoy día tenemos varios diáconos de ese grupo y además no solamente hay que ver el sacramento del orden sino también ver la la el testimonio el trabajo la honestidad de esos muchachos que pasaron por el seminario que yo se lo decía ustedes no vinieron aquí a ser sacerdotes vinieron a descubrir su vocación y lo importante es que ustedes sean hombres cristianos y hombres responsables en la familia en la sociedad en la iglesia y yo creo que se logró ese ese porque incluso tú ves de estos hombres que andan aquí hoy sí sí el testimonio de vida de ellos no simplemente la familia sino también en la sociedad la confianza que se deposita en ellos porque en qué medida monseñor le ha ayudado esta experiencia a usted como sacerdote y ahora también como obispo de esa diócesis de de mao en monte cristi esa este pilar verdad en qué medida le ha ayudado esa experiencia como rector de aquí que lo fue de ese bueno toda experiencia ayuda y aunque uno a veces habla quizás de una experiencia negativa pero de una experiencia negativa puede sacarse algo algo positivo y por supuesto que ayuda porque uno por ejemplo pensar en aquellos muchachos como nos llevábamos o sea que eran otros tiempos no la juventud no es la juventud de ahora el trabajo que se hizo el cariño que se mantiene cuando nos encontramos pues de abrazo de gozo de alegría y todo lo que uno va viendo también que si yo lo que son sacerdotes que uno ve el trabajo que están haciendo la responsabilidad que asumen como están llevando su vida a sacerdotar pues eso también es compromete más a uno que no simplemente ellos digan bueno fue formador en aquellos tiempos aprendí de él sino que hoy ya como grupo también yo voy aprendiendo de él su trabajo su alegría su disposición para el servicio pastoral litúrgico espiritual finalmente señor porque tiene que revestirse ya para la celebración la gran solemne celebración eucarística en concluación de estos 60 años celebrando estos 60 años de vida del seminario Menor San Pío como está su zona pastoral que siempre ha tenido sus dificultades el aspecto de un momento sequía problemas del agua en fin en medio de toda esa problemática como está su accionar pastoral las estrategias que utiliza para mantenerse trabajando activamente como lo ha hecho hasta ahora en esa zona de Pau yo digo que ya la pastoral la llevamos el Espíritu Santo y yo lo que yo hago con la ayuda del Espíritu Santo lo que no lo hice fue porque se lo dejó al Espíritu Santo y considero que no convenía y no lo hizo pero nada ya la zona de Pau ya no es quizás en aquel tiempo cuando se fundó la diosa ya es un desarrollo notable ya no se habla simplemente de la región pobre porque hay bastante fuente de riqueza ya también la la comunicación vial pues también ha mejorado ha mejorado muchísimo en el asunto pastoral pues se han ido vamos a ir caminando con el plan nacional de pastoral tenemos muchos grupos los movimientos apostólicos y también pues en ese tiempo que tengo allá se han ordenado alrededor de 20 sacerdotes y en laicado también habían voces diáconos ahora tenemos más de 30 y estamos trabajando o sea que creo que yo los domingos voy a la común cabecera de cada provincia para ser no pues ya para ya es una costumbre si para tener contacto con la gente son misas radiadas y entonces así yo puedo llegar las diosas se enteran la gente también si pues pregunta cualquier cosa o sea que en ese sentido pues hay como más la cercanía después de las fiestas patronales yo suelo ir a hay muchas capillas son más de 300 pero yo todas las que me invitan pues voy a las fiestas patronales y el Estado va respondiendo se va comprometiendo nos habla de todas las dificultades empezando por lo económico pero vamos caminando que bueno gracias monseñor un mensaje final a propósito de esta celebración usted como pastor y como ex-rector de aquí ese mensaje para el mundo que nos ve por los medios para nuestro país y nuestra región nuestra diócesis es la oración y la promoción por las vocaciones en eso estamos todas las diócesis muy bloques y hace falta entonces la oración porque mismo Jesús llama la mierda es mucha los trabajadores un poco oren el dueño de la mierda y y estamos todas las diócesis del país muy bajos en número de vocaciones uno pero no queremos tampoco llevar muchachos a seminario simplemente para que tenemos muchachos en seminario y como es la buena de señores es que le toca mandar a los obreros a las mías una selección bien exhaustiva bien delicadita verdad para que para que los que estén ahí pues puedan permanecer por la voluntad de Dios primero y la orientación que se le dé de la oración en la familia porque tenemos la 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 experiencia de que incluso a veces muchachos que quieren ingresar al seminario y la familia se lo impide pero así es el señor habla de corazones incentivar esa vocación ese llamado gracias monseñor gracias a ti y felicidades a usted porque fue rector de aquí también está celebrando y seguirá celebrando con nosotros aquí gracias a usted de los 60 yo estoy celebrando como los 56 que bueno felicidades ingresen en 65 fruto de la revolución ay 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 iremos pronto por allá de la voz de María de nuevo a hacer un programa especial ay está bien que bueno gracias monseñor también que tenemos el encuentro de Maus pues supongo que estarán por allá muy bien vamos a hacer todo lo posible aquí está Nuestra directora de programación vamos a coordinar esa alcita por allá gracias monseñor bien alto monseñor yo tengo un zapato bien alto y mire todavía no lo alcanzo ya no voy a seguir creciendo espero crecer en edad y deudir gracias de Dios amén gracias monseñor muy amable muy amable pues seguimos en esta transmisión especial preparamos ya casi para la santa eucaristía entonces vamos a hacer sor pasamos a los estudios del canal la voz de María el canal que conduce a Cristo Radio Santa María 590 amplitud modulada estudio 97m la 97.9 FM la frecuencia modulada de Radio Santa María y retornamos en breve ya para la celebración eucaristica estamos en el 60 aniversario del seminario menor San Pío 10 recordar a Giuseppe Giuseppe ese gran santo el 257 papa fue el número 257 San Pío 10 lleva su nombre este seminario hay que decir que hay diferentes etapas el seminario menor el propedeutico verdad hay que decir también el seminario mayor son muchas etapas que conllevan esta esta formación para luego ser consagrados como sacerdotes así que este es el ambiente que se vive aquí de fraternidad de alegría de abrazos ex compañeros familiares esposas de los ex compañeros que saludan a los que son sacerdotes a los demás ministeristas como decía Monseñor Benito Ángeles de nuestra ciudad de la Vega que mantienen esa fraternidad no solo los que son sacerdotes sino todos se mantienen en ese sentido de unidad pasamos a los estudios y retornamos con la Santa Eucaristía aquí en el seminario menor San Pío 10 y 6 al medio Santiago San Pío 10 Acompáñanos a disfrutar del gran concierto Renueva tu espíritu una tarde de sanación y oración en la prédica orando por los enfermos el reverendo Padre Chelo yo quiero escuchar esa alabanza se está rompiendo cadena bendito sea Dios y lanzando su nueva producción musical el cantante católico Alexis Corniel y su banda domingo 18 de septiembre a las 2 de la tarde en el Polideportivo de Puerto Plata para más información llamar al teléfono 809-586-2362 invitan la Catedral San Felipe Apóstol la Comunidad Misionera del Padre Fantino de Bendición en Bendición y Jesús el Buen Pastor Gran Concierto Renueva tu espíritu una experiencia que no te puedes perder siempre hay alguien que necesita más que yo es momento de ser generoso el Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana te necesitan colabora con esta obra de amor para tus donaciones puedes comunicarte con nosotros al 809-573-9122 puedes hacer tus donaciones a través de Ban Reservas 050-111-0245 COOPEDAC 001-005-7850-5278 es momento de brindar tu mano amiga viendo en el enfermo el rostro de Dios Padre Misericordioso El hogar de niño Padre Fantino es el hogar de los niños más pobres y necesitados en donde reciben educación recreación y los acogemos con alegría les damos sueños y esperanza para que sean alguien en el mañana aún nos falta que hacer por ellos necesitamos de la colaboración de personas de buen corazón generosas que quieran ser parte de este proyecto haz tu donación en las cuentas que aparecen en pantalla Banco Popular 753-983-634 Ban Reservas 050-2058-307 Manos que dan recibe la oscuridad la oscuridad el desánimo la caída la amargura la tristeza la depresión etcétera van haciéndonos entender que somos unos fracasados y el fracaso va siempre de la mano cuando no podemos ni sabemos ser optimista o sea cuando no podemos darnos a entender que somos unos vencedores y que no nacimos para ser unos fracasados sino que venimos a este mundo para ser unos triunfadores o sea para siempre llevar con nosotros la victoria y más que todo cuando creemos en Cristo Jesús la fe en Cristo nos hace entender que no somos unos fracasados y que no seremos unos derrotados lo contrario que por grandes que sean las tormentas siempre tenemos la gran no posibilidad porque Jesús no es posibilidad tendremos la gran victoria en nombre de Cristo Jesús por lo tanto yo quiero animarte en este momento a mirar todo lo que te pueda llegar desde el punto de vista de la fe del optimismo del triunfo como indicando aunque hoy me llegue un fracaso yo sigo con la fe en alto aunque hoy me llegue una dificultad yo sigo con la fe en alto aunque me llegue una tormenta yo sigo con mi fe en alto como dando a entender no es verdad que situaciones que me puedan rodear me van a derrumbar no es verdad que tormentas que me lleguen me van a hacer entender que yo no sirvo para nada no lo contrario tú eres un triunfador tú eres valiente tú tienes todas las posibilidades de pensar que tú eres un triunfador y tienes todas las posibilidades y la capacidad de saber que tú puedes vencer cualquier situación que se te pueda presentar por eso no te veas como un fracasado hoy no te veas como aquel que nunca puede salir adelante con un negocio no te veas como aquel que todas las enfermedades son para él no lo contrario cuando llegue una enfermedad atrévete a decir yo puedo en Cristo Jesús cuando llegue una dificultad atrévete a decir yo puedo vencer en nombre de Cristo Jesús cuando veas que la fuerza te abandona dile yo puedo levantarme en nombre de Cristo Jesús cuando vea que la enfermedad va avanzando dile yo me voy a sanar en nombre de Cristo Jesús cuando vea que todo lo que te rodea es oscuro es dificultad confusión atrévete a decir yo creo en la luz de Cristo Jesús y ya verás lo que va a pasar en tu vida bendito sea mi Señor se va el fracaso se va la amargura se va el aburrimiento se va la depresión se va la tristeza porque tú eres un triunfador en Cristo Jesús dice la palabra en romano 8 37 pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó y quien fue el que nos amó Cristo Jesús quien fue el que nos dio la mano Cristo Jesús quien fue el que murió por nosotros Cristo Jesús quien fue el que nos rescató de la muerte Cristo Jesús quien fue el que nos sacó del pecado Cristo Jesús como indicando en él somos más que triunfadores que Dios te fortalezca que Dios te bendiga y recuerda siempre que tú eres un triunfador en Cristo Jesús no te olvides que prontamente estaremos si Dios permite en Tierra Santa del 2 al 13 de noviembre y recuerda en Amazon también están los libros de Tente y también el Dios de la promesa Dios te bendiga con gran alegría y regocijo el seminario San Pío X se prepara para celebrar los 60 años de su fundación y queremos que seas partícipe de esta fiesta de acción de gracias tendremos la Santa Eucaristía el sábado 10 de septiembre a las 10 de la mañana presidida por Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros y presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano junto a los demás obispos y sacerdotes del país El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Has vivido tiempos amargos momentos oscuros días tristes Es el momento de pasar de la prueba a la bendición tres días de bendiciones sanidad y liberación de la prueba a la bendición los días 9 10 y 11 de septiembre bajo la dirección espiritual del Padre Chelo Padre Brunel Drago Diácono Yanny Díaz y Rosario Filpo Lugar Casa Inmaculada Concepción del Santo Cerro en la Vega Información 829 439 8290 y 829 497 6482 De la prueba a la bendición Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Acompañanos a disfrutar del gran concierto Renueva tu espíritu Una tarde de sanación y oración en La Prédica Orando por los enfermos, el reverendo Padre Chelo Yo quiero escuchar esa alabanza, se está rompiendo cadena, bendito sea Dios Y lanzando su nueva producción musical, el cantante católico Alexis Corniel y su banda Domingo 18 de septiembre a las 2 de la tarde en el Polideportivo de Puerto Plata Para más información llamar al teléfono 809-586-2362 Invitan la Catedral San Felipe Apóstol, la Comunidad Misionera del Padre Fantino, de Bendición en Bendición y Jesús el Buen Pastor Gran concierto, Renueva tu espíritu, una experiencia que no te puedes perder Siempre hay alguien que necesita más que yo Es momento de ser generoso El Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana te necesitan Colabora con esta obra de amor Para tus donaciones puedes comunicarte con nosotros al 809-573-9122 Puedes hacer tus donaciones a través de Banreservas 050-111-0245 COOPEDAC 001-005-7850-5278 Es momento de brindar tu mano amiga Viendo en el enfermo el rostro de Dios Padre Misericordioso Has vivido tiempos amargos, momentos oscuros, días tristes Es el momento de pasar de la prueba a la bendición Tres días de bendiciones, sanidad y liberación De la prueba a la bendición Los días 9, 10 y 11 de septiembre Bajo la dirección espiritual del Padre Chelo Padre Brunel Drago Diácono Yanni Díaz Y Rosario Filpo Lugar Casa Inmaculada Concepción del Santo Cerro en La Vega Información 829-439-8290 Y 829-497-6482 De la prueba a la bendición Con gran alegría y regocijo El Seminario San Pío X se prepara para celebrar los 60 años de su fundación Y queremos que seas partícipe de esta fiesta de acción de gracias Tendremos la Santa Eucaristía el sábado 10 de septiembre a las 10 de la mañana Presidida por Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Arzobispo Metropolitano de Santiago de los Caballeros Y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano Junto a los demás obispos y sacerdotes del país El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres La oscuridad, el desánimo, la caída La amargura, la tristeza, la depresión, etc. Van haciéndonos entender que somos unos fracasados Y el fracaso va siempre de la mano cuando no podemos ni sabemos ser optimista O sea, cuando no podemos darnos a entender que somos unos vencedores Y que no nacimos para ser unos fracasados Sino que venimos a este mundo para ser unos triunfadores O sea, para siempre llevar con nosotros la victoria Y más que todo cuando creemos en Cristo Jesús La fe en Cristo nos hace entender que no somos unos fracasados Y que no seremos unos derrotados Lo contrario, que por grandes que sean las tormentas Siempre tenemos la gran, no posibilidad Porque Jesús no es posibilidad Tendremos la gran victoria en nombre de Cristo Jesús Por lo tanto, yo quiero animarte en este momento A mirar todo lo que te pueda llegar Desde el punto de vista de la fe Del optimismo, del triunfo Como indicando Aunque hoy me llegue un fracaso Yo sigo con la fe en alto Aunque hoy me llegue una dificultad Yo sigo con la fe en alto Aunque me llegue una tormenta Yo sigo con mi fe en alto Como dando a entender No es verdad Que situaciones que me puedan rodear Me van a derrumbar No es verdad Que tormentas Venimos a ti Oh Señor Con el alma llena de gozo Todos juntos queremos darte gracia Por estar entre nosotros Por estar entre nosotros Te damos gracias Por el amor Te damos gracias Y por tu iglesia Vivificante Te damos gracias Venimos a ti Oh Señor Con el alma llena de gozo Todos juntos queremos darte gracia Venimos a ti Oh Señor Con el alma llena de gozo Todos juntos queremos darte gracia Por el fruto de la tierra Por el fruto de la tierra Venimos a ti Venimos a ti Venimos a ti Con el alma llena de gozo Todos juntos queremos darte gracia Venimos a ti Oh Señor Con el alma llena de gozo Todos juntos queremos darte gracia Todos juntos queremos darte gracia Todos juntos queremos darte gracia Con el alma llena de gozo Desde el seminario menor San Pío X En los 60 años Venimos a ti Oh Señor Con el alma llena de gozo Todos juntos queremos darte gracia Venimos a ti Oh Señor Con el alma llena de gozo Todos juntos queremos darte gracia Por el fruto de la tierra Te damos gracia Por estar entre nosotros Te damos gracia Te vemos en el hermano Y en tu palabra Y en tu palabra Y en tu palabra Te damos gracia Venimos a ti Oh Señor Con el alma llena de gozo Todos juntos queremos darte gracia Venimos a ti Venimos a ti Con el alma llena de gozo Todos juntos queremos darte gracia 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 En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Que la gracia y la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Nos sentamos y ahora vamos a escuchar Las palabras de bienvenida A cargo del rector del seminario El Padre Amaury Rosario El Señor El Señor El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos a leer En nombre del equipo formador Le doy la más cordial bienvenida A Monseñor Freddy Antonio de Jesús Fretón Martínez Arzobispo Metropolitano De nuestra Arquidiosis de Santiago de los Caballeros A Monseñor Francisco Osoria Costa Al Sobispo Metropolitano de la Arquidiócese De Santo Domingo A Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo Obispo Emérito de San Francisco de Macorís Y primer sacerdote egresado De nuestro seminario Un saludo especial a los demás obispos De las diferentes dióceses que nos acompañan A los hermanos sacerdotes de nuestra Arquidiócese Que nos honran con su presencia Conjunto con ustedes A los demás sacerdotes de todas las dióceses y del país De igual manera Nos honra con su presencia El ingeniero Eduardo Estrella Presidente del Senado de la República Saludamos también al licenciado Miguel Paulino Síndico de Licea del Medio También saludamos al licenciado Rafael Arias Síndico de Las Palomas Saludamos a los seminaristas y ex alumno de nuestra casa de formación Socios y celadores de la obra diocesana Bienhechores y amigos del seminario Y a los medios de comunicación Les damos la más cordial bienvenida A esta gran celebración De los 60 años de fundación De nuestro seminario San Pío 10 El tiempo ha transcurrido Y los frutos son evidentes Por eso damos gracias a Jesús Buen Pastor Y a María de la Alta Gracia Porque la Providencia Divina Siempre nos ha acompañado Y hoy estamos aquí Como una familia La familia San Pío 10 En todos estos años Han pasado por aquí Fieles testigos Algunos ya no están Han pasado a la casa del Padre Por los cuales oramos hoy por ellos Esta es una fiesta arquidiocesana Para dar gracia Por las diferentes bendiciones Que durante estos 60 años Nos ha permitido cosechar Aunque debemos seguir sembrando Para seguir glorificando Las maravillas de Dios Por eso Celebremos Como una sola familia Los 60 años Del seminario San Pío 10 Y a la vez celebremos Los 45 años De ordenación sacerdotal De Monseñor Freddy Bretón Martínez Le damos un fuerte aplauso Con todas estas intenciones Celebremos la fe Reconozcamos humildemente Nuestros pecados Amén Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre viene A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Dios Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Puso los santos, Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Oremos. Padre, 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 Padre de todos los dones, de quien viene, cuantos somos y tenemos. Enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor y a amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos. Estamos transmitiendo desde el Seminario San Pío X, Carretera Licei, Radio Santa María, Estudio 97.9, La Voz de María y Super TV 55. Entramos a la liturgia de la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Pusen ustedes lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos. No es comunión de la sangre con Cristo. Y el pan que compartimos. No es comunión del cuerpo de Cristo. Porque el pan... Porque el pan es uno, nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Consideren a Israel según la carne. Los que comen de las víctimas no se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo? ¿O que los ídolos son algo? No. Sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios. No a Dios. Y no quiero que se unan a los demonios. No pueden beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No pueden practicar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿No vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adalberto Vargas nos proclamó la primera lectura, ahora Bernadita Bretón, el Salmo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Yo ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Jesús, en el Evangelio que será a continuación, nos recuerda que el buen árbol se conoce por sus frutos y por cómo se pone por obra la palabra del Señor. Les invito a ponernos de pie y con el canto, abrimos el corazón para la proclamación del Evangelio que será proclamado por el diácono permanente Blas Bonilla, antiguo alumno. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno Por ello, cada árbol se conoce por su fruto Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien Y el que es malo, de la maldad, saca el mal Porque de lo que rebosa el corazón, lo habla la boca ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica Les voy a decir a quién se parece Se parece a uno que edificó su casa Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca Vino una inundación Arremetió el río contra aquella casa Y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida El que escucha y no pone en práctica Se parece a uno que edificó su casa sobre tierra Sin cimiento Arremetió contra ella el río Y enseguida se derrumbó Desplomándose Y fue grande la ruina de aquella casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos acomodamos y escuchamos la reflexión que en torno a la palabra proclamada Nos dirá Monseñor Bretón Arzobispo Metropolitano De esta Arquidiócesis de Santiago Hermanos y hermanas Lo primero siempre es el agradecimiento a Dios Que nos permite congregarnos Aquí en este lugar De tan diferentes puntos Hemos acudido Algunos hasta de fuera del país Y gracias a Dios que podemos Ofrecer esta Santa Eucaristía Dirigiendo la mirada a ese Dios Que hizo posible lo imposible Una obra Que se podía esperar Que no iba a llegar a nada Y que Se quedaría en el camino Y sin embargo 60 años Estamos celebrando Ay Dios mío Pero tendré yo que frenarme un poquito Porque aquí mismo se hacía un charco de agua Cuando empezamos Un gran charco de agua Porque toda esa agua Bajaba de por allá Mitad, mitad por aquí Porque no había ni pared siquiera Y aquí se hacía un gran charco Y ahí se criaban sapos Que cantaban De noche una maravilla Nos daban serenata a todos Tengo que frenar los recuerdos Porque eso fue aquí mismo Entonces Aquí mismo Eso se oían esos sapos Una maravilla Música ambiental Pues estamos Dando gracias a Dios Todo ese crecimiento El seminario empezó Sin haberse concluido Las construcciones Apenas se había reparado Lo de la bomba Que le pusieron Porque Querían impedir El surgimiento de esta obra Sin las ayudas De los potentados De entonces Y todo eso Hubo Que pasarlo Y sin embargo 60 años De bendición Yo quiero Que también Mencionemos Algo Yo dije algo ayer En la madre y maestra Que Algunos de ustedes Los obispos Casi todos Los que están aquí hoy Menos monseñor Moya Que está aquí hoy Y no estuvo ayer En la madre y maestra Y hoy está Porque Es pura coincidencia Que en este día Yo cumplo 45 años De sacerdocio Y es No quiero Robarle el show A San Pío 10 Porque la fiesta Es de San Pío 10 Y es por Pura casualidad Que lo pusieron El día Sin darse cuenta Entonces Por eso Monseñor Moya Que me ordenó Sacerdote Asistido Por el diácono Tino Que es tan viejo Que ya estaba ahí En esa ordenación El diácono Tino Ramos Que anda por ahí También Entonces Desde ayer Estamos de fiesta Y allá En la madre y maestra Yo dije algo Que quiero reiterar En esta ocasión Si Celebramos La madre y maestra Celebramos El seminario San Pío 10 Etcétera Etcétera Pero es La obra De la sabiduría De la iglesia Adelantándose A los tiempos Que iban a venir Hubo una academia Que se diera a respetar Como la madre y maestra Con infinidad De egresados Y grandes servidores En el país entero Y este seminario Para entonces Prever Los servidores De la iglesia Que salieran de aquí Sacerdotes En este caso En este caso Buenos cristianos Gente de trabajo Diáconos permanentes Sacerdotes Obispos Obispos Ayer yo dije En la madre y maestra Que coincidencia Que Los obispos Que No tengo el número exacto De los que han salido De aquí Deberían publicitar ¿A dónde está el padre Amaury? Deberían publicitar Todo eso Y repartir ahí Cuántos Diáconos permanentes Cuántos padres Cuántos obispos Y arzobispos Porque yo decía Ayer en la madre y maestra Que Por coincidencia Los dos arzobispos Con que cuenta el país Por ejemplo Monseñor Osoria Arzobispo de Santo Domingo Primado de América Y un servidor Los dos Somos egresados Del seminario San Pío X Y hay que decirlo Entonces Amaury Promueve No Que debe saberse Que ha servido Para algo La cosa Es decir Esta obra de Dios Con la ayuda De él Y tantos servidores Y servidoras Como han pasado Por aquí Entonces digo Es la sabiduría De la iglesia Adelantándose Al tiempo Todavía hay cosas Que concluir Yo dije Comenzamos Sin estar terminado El seminario Pero miren ustedes Que todavía No había Verja perimetral Y aparecen Vecinitos Un poco Incómodos De tratar Y entonces Hubo que Moverse Y ahí Quiero agradecer Públicamente Al ingeniero Eduardo Estrella Que está aquí presente Porque Estábamos Si alguien sufre mucho De los nervios Yo le pediría Que se ponga A distancia Aunque este ruido Inesperado Bien Pues vamos a ver Si podemos Completar Pues digo El agradecimiento Público Al ingeniero Eduardo Estrella Porque estamos Estamos poniendo Ya casi Casi En la fase De terminación La verja Perimetral De todo El seminario Si ustedes Han podido ver Todo Que es una pared Muy grande Comenzamos A pedir El padre Amaury Un servidor En el despertar Del cristiano Y por otros medios Y luego Y entonces El ingeniero Eduardo Estrella Movió Con el gobierno La terminación Y tenemos Que Agradecer Públicamente Ah pero Que no se ponga Colorado El ingeniero Eduardo Estrella Esta gente Es efusiva Pues Bien Dijimos Empezamos En el seminario Sin haber Haberse terminado Y todavía Incluso Los terrenos Ahora El padre Amaury Ha hecho Un gran trabajo Y lo felicito Públicamente Porque hasta eso Estaba todavía Fuera de orden Los títulos De propiedad Como eran Distintos Los propietarios Aquí Y es un terreno Bastante amplio Ya gracias a Dios Se está haciendo De forma consolidada Un solo Título Para que esto Quede Que se respete La institución Entonces Gracias a Dios Que ha habido Siempre gente Para colaborar Y para trabajar Y por eso Estamos celebrando Estos 60 años De la bendición De Dios Desde este lugar Prometo Ser un poco breve Para no abusar De la paciencia De ustedes Porque Les digo Si por 60 años Si por cada año Hiciéramos un relato Y una anécdota Entonces A las 8 de la noche Estaría la gente Todavía estaría la gente Entonces Pero bien Miren Aplicaremos Un poquito La palabra Que hemos Dejado La misma Que corresponde A este día De hoy Esa palabra La hemos Dejado Yo quiero A partir de ahí Compartir Un poco Para iluminar La experiencia De esta celebración Memorable Ciertamente Queridos hermanos Huyan de la idolatría Decía el apóstol Pablo En la primera carta A los corintios Les hablo Como a personas Sensatas Juzguen Ustedes Lo que digo Lo que sigue aquí Se podría resumir Con la expresión Del Señor No se puede Servir A dos señores Es decir Hay que definirse En el camino De Dios Radicalmente Si uno abre El evangelio Va a encontrar De una vez La radicalidad De Cristo O conmigo O contra mí Dice Cristo No hay Medias tintas Y agua tibia Es o frío O caliente Entonces nos está Llamando A revisar Nuestra fe El apóstol Lo hace ahora Siguiendo muy bien A su maestro Que se dignó Llamarlo Aunque él se llama Un aborto El último De los apóstoles Y sin embargo Miren ustedes El mismo espíritu Aquí No se puede Beber La copa Del Señor Y la copa De los demonios Decía la primera Lectura Hay que estar Claro O conmigo O contra mí Lo que decía Cristo Entonces Está invitándonos A clarificar Nuestra relación Con Dios Nuestra adhesión A él Y no dar El brazo A torcer Por eso Esta obra Ha podido Permanecer En pie Porque ha habido Gente firme En la fe En el servicio Hasta realizando Las tareas Humildes Con amor Porque como Me paro yo Aquí Y miro Ese pasillo Allá Tan largo Como es Y no voy A acordarme De María Estela De Prieta De Inés Esas mujeres Que iban De un lado Al otro Estoy pasando Seminaristas Jóvenes Díganme Ustedes No tienen Mucho miramiento Para ensuciar Esa galería Tan larga Y esas mujeres Todo Siempre Limpiecito El seminario Gente humilde Que ahora Hace poco tiempo Acaba de fallecer Como lo sabrán Ustedes María Estela Que casi uno Cerraba los ojos Y la veía Ahí María Estela Prieta Que se llama Se llamaba Aminta Pero ¿A quién? Eso lo supe yo El otro día Prieta Y después Inés La tía mía Y otras Por ahí andan Carmen Y un grupo De las damas Que servían ¿A dónde están? ¿Qué? Y Fe ya también Y Élida Denle el aplauso A esa gente Señores ¡Ay, ay, 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 te adió que yo no he dicho nada malo hasta ahora Porque yo no me acordaba Porque yo no me acordaba que estaban ahí flamantes Entonces lo que estaba diciendo es Una obra llevada adelante Hasta con el trabajo humilde y sencillo realizado con amor Tienen que verse los frutos Porque el árbol bueno Tiene que dar frutos buenos Hemos oído el santo evangelio de hoy Eso es perfecto Para lo que estamos celebrando Ahora para poner a producir este árbol ¿Cuánto sacrificio habrá habido? Si lo pudiera decir Monseñor Moya Cuando empezábamos a protestarle Porque ya estábamos cansados de marifinga Y no digo más porque la historia Y el Monseñor Moya que era firme ahí dice O se la come o se va Entonces El principio fue con Monseñor Agripino Que fue, la gente no lo sabe El primer rector de esta casa Fue Monseñor Agripino Núñez Collado Pero yo entré al segundo grupo Y ya fue con Monseñor Flores Él duró un solo año Lo pasaron a la madre y maestra Entonces vino Monseñor Flores y Monseñor Moya Los dos nos recibieron aquí Entonces Si pudiéramos contabilizar Todo el desvelo El esfuerzo El trabajo oculto El buscar alimento para tanta gente joven Joven y tragona Porque hay que decir la verdad Entonces Todo y la gente colaborando El que no mandaba los racimos de plátano Decía vengan a buscar Un becerro A mi mismo me tocó Ir a Mamey Con el padre Felipe A buscar un becerro Que es una historia muy larga Una historia muy larga Entonces Hay pero Hay cosas hasta de película Porque otra vez le mandaron A Monseñor Moya Al padre Moya Un toro Pero era bravo Y se le soltó Y entonces se metió En tres soconucos ahí Y hubo que buscar la guardia Entonces se subieron en la azotea ahí Y nosotros más atrás para ver Y entonces De allá lo mataron Desde arriba Porque no se dejó doblegar Ahí aprendí yo Un poco Porque Por estar observando Vimos Que cayó El animal Y después fue que oímos el tiro Ahí aprendí yo Ahí aprendí yo Que o sea Lo del sonido Juega con uno Porque uno ve Una realidad distinta Todo aquello De la teoría De la relatividad Y todas esas cosas Pues bien Todo en esta casa Y como digo La responsabilidad De quienes estaban Al frente Al mismo tiempo Atendiendo la parroquia Del Licey Pero como dije La colaboración Socios y celadores Que eso no falló Nunca Hasta la fecha Todavía En muchas parroquias Están socios y celadores Ah pero miren Ah no pero aquí De aquí ahorita Nos darán un aplauso A cada uno Uno por uno Bien Entonces Esta obra Dios realizándola Poco a poco Así de esa manera Los humildes Con su óvulo Su contribución Pequeña Y el que mandaba Los víveres Como dije El que mandaba Algo para la carne Y así Sesenta años Por eso dije Sesenta años De bendición Debemos recordar Con corazón Agradecido También A los que ya no Caminan entre nosotros Mencionamos Señor Agripino Monseñor Flores Monseñor Vinicio Disla Dígame usted Cuántos años Casi mirar A Vinicio Disla Era mirar A San Pío Diez ¿Eh? Monseñor Jiménez Que también Es verdad Que jugaba Muchísimo Dómino Salía huyendo Del comedor A jugar Dómino Le encantaba Pues sustituyendo A Monseñor Moya Que estaba estudiando En España Vino Monseñor Jiménez Fue una cosa Muy provisional Y después Que recordemos También A los Ex seminaristas Que han fallecido Yo no tengo En la mente Todos los nombres Pero Me he estado Acordando De Luis Montaz Que era muy amigo De Monseñor Vinicio Disla Parménides Matos Quizá El último Del que yo recibí Noticias Que falleció Fue Reinaldo Infante Que vino Al encuentro De los 50 años Y yo le saqué Una foto A él Con Disla A los dos Y luego Ya ninguno De los dos Está Y Reinaldo No era No tenía edad Ya como para morirse Pero también Pues que nos acordemos Y así Todos los demás Para que en esta Celebración Los pongamos En la presencia De Dios Un llamado A definir Nuestra fe Radical Es el Señor Cuando pide El seguimiento De él 45 años No son mucho Pero son algo De la radicalidad En el seguimiento Hay quien ha celebrado 50 y 60 Y más Entonces Hay que dar señales Perseverancia En el sacramento Del matrimonio Perseverancia En el sacramento Del orden Que se vea Que es en firme El seguimiento Del Señor Me preguntan Las vocaciones Como están ahora Que han disminuido Todo eso Que sabemos Y yo digo Que en la medida Que se multiplique El verdadero testimonio De los que hemos sido Llamados por el Señor El vendaval Pasará La tormenta Que está Sobre nosotros Todavía Con la crisis De la iglesia Con la falta De testimonio De algunos Consagrados Y consagradas Todo eso Puede vencerse Con la radicalidad En el seguimiento Del Señor Cada uno En el estado Al que Dios Lo haya llamado A la vida consagrada A la vida matrimonial A la vida sacerdotal Entonces ahí está La invitación Clara Que nos hace el Señor Hoy por medio Del apóstol Pablo ¿Cómo pagaré Al Señor Todo el bien Que me ha hecho? Esta lectura Parece puesta A propósito Y no Es la que se Proclama hoy En donde quiera Que se celebre La Santa Eucaristía El Salmo 115 Te ofreceré Un sacrificio De alabanza Invocando El nombre Del Señor Alzaré La copa De salvación Invocando El nombre Del Señor Eso es Lo que hacemos En esta Santa Eucaristía Y cada vez Que participamos De ella ¿Cómo pagaré Al Señor Todo el bien Que me ha hecho? Alzaré La copa De salvación Y nadie Puede alzar La copa De salvación Si antes No levanta La otra ofrenda Que es La propia Conducta personal Esa es La ofrenda Primera Para el Señor La vida De cada uno Y si al Señor Le agrada Esa ofrenda Entonces usted Puede ofrecer La otra Si no, no Ni se acerque Si te acerca Deja eso ahí Y vete Y arregla Lo tuyo Y vuelve Como decía El Señor Para el que Tiene enemigos O tiene odio En su corazón Deja la ofrenda ahí Y vete a arreglar eso Y entonces vuelve Es decir Una oportunidad Para que nosotros Revisemos Nuestra propia existencia A ver Si se merece El Señor La ofrenda De la vida De cada uno De nosotros Y si es así Y si es así Entonces si Alzaré la copa De salvación Invocando El nombre Del Señor Como dice Este salmo 115 Se termina Con esto Porque Ya les dije Si nos llevamos Una referencia Al santo evangelio Ya dijimos Lo de los frutos Esa sería buena manera De revisar El tiempo Transcurrido Los 60 años O el que Tenga menos Porque nació Después Como son Los frutos Que está dando Ese árbol Serán Los que Dios Espera Porque Árbol Bueno Da buenos frutos Y árbol Malo Pues no Espere Entonces aquí Tenemos la invitación De parte del Señor Para revisar Nuestra vida Y si hay alguna Yerbita por ahí Todavía que arrancar Que impide Que el árbol De con toda su fuerza Los frutos Que Dios espera Pues hay que hacer El trabajo Para eso Hay que revisarse Delante del Señor Y nos está dando Esta palabra La oportunidad De examinar Nuestra conciencia Delante de Dios Yo diría Lo mucho Que recibimos Aquí Tenemos que revisar A ver si estamos Rindiendo Lo debido Y el que estuvo Aquí Y no llegó A sacerdote También tiene Que revisarse A ver si está Poniendo en práctica La gracia De Dios Recibida En este lugar O si lo echó A perder Porque yo oí decir Por ahí Que hay hasta Ex seminaristas Ateos Eso oí yo Yo no voy a salir A revisar Pero Y dónde está Lo que recibió En su familia Que se supone Que por estas tierras No hay nadie Que no reciba En su propia casa La bendición De Dios Por malos Que sean Siempre hay algo Por donde llega El conocimiento De Dios Y más El que estuvo Aquí Monseñor Moya Empeñado En dar Meditaciones En la nochecita En la capilla Ahí Ahí Y gente Que hizo Deporte En cantidad En la tarde Ha soñado Ahí Y llega Y hace así Tram Y se va La luz Y queda Moya Con una velita Dando su meditación Cuando volvió La luz Encontró Los chorros De la gente Que se durmió Del lado Y entonces Estamos seguros Damaso Y a Monseñor Moya No se acuerda De eso Damaso Uno que era Como de Dajabón Por allá Un moreno Y ese Se durmió Y Moya Dando la meditación Cuando vino La luz Y entonces Moya le dijo Estamos seguros Damaso Que Moya Decía mucho Esa expresión Entonces Monseñor Flores Platicándonos Sobre la Sacra Virginitas Esa Encíclica Del Papa Pío XII Todas las Enseñanzas De la Iglesia Cuanto Por eso Digo Hay una Responsabilidad Grande El que Pasó Un año Dos años Tres años O cinco Como me Tocaron A mí Pues a quien Más se le dio Más se le pedirá Pero todos Tendremos que dar Cuenta de lo que Recibimos En este lugar A ver si el árbol Está produciendo Los frutos De bendición Que Dios Quiere Yo creo Que eso sería Lo más importante Que se pueda decir Aquí hoy Porque de celebrar Cualquiera celebra Y al que le den Una comidita Pues se la come Y si le tocan Una musiquita Baila Pero cumplir Las cosas De Dios Y responder Dando los frutos Que Dios Espera Esa es otra Cosa Entonces Celebrar Por celebrar Cualquiera Lo hace Pero examinarse La conciencia Para ver Si estamos Dando los frutos Que Dios Espera De nosotros Me parece Que es lo más Importante Que se pueda Mencionar Y cada uno Lo ha recibido En su lugar Porque el que Es visitante Y está aquí Hoy O el que está Acompañando A los que Vivimos un tiempo En esta casa Pues habrá Recibido de Dios En otro lugar Y lo que digo Ahora Sirve para todos Porque todos Tenemos la obligación De revisar Nuestra conciencia Para entonces Ver si podemos Mejorar La conducta Personal El aporte Al prójimo La difusión Del reino De Dios En medio De la humanidad A donde quiera Que nos encontremos Yo me alegro Sabiendo Y creo que es motivo Para celebrar Cuando uno oye Porque se pierde El contacto Y digamos usted El grupo mío Éramos 135 Solo en el tiempo Sino que están Están por ahí Y Dios Sabe Que hay esos frutos Aún en el silencio De manera oculta Y también Y también por eso Debemos mostrar Gratitud Hacia el Señor Bien A mí me parece Que con esto Y lo demás Que el Señor Ponga en nuestros corazones Sería suficiente No terminaríamos No terminaríamos De agradecer A Dios Que el que Tanto se desplazaran De lugares Hasta remotos Para venir A acompañar A estar aquí En este día Que sea Del agrado De Dios Esta celebración Y que los frutos No se queden aquí Sino que lleguen Con ustedes A sus hogares A sus lugares De trabajo O al lugar Donde viven Y que nos contagiemos Todos con esta gracia Para poder continuar Realizando La obra Que el Señor Nos ha encomendado Que así sea La voz de María Super TV 55 Radio Santa María Estudio 97.9 Radio Luz Radio Azul Facebook Catedral Haciéndonos partícipes De estos 60 años De bendiciones Seminario San Pío Díaz Dirijamos Nuestra oración A Dios Nuestro Padre Con la confianza De que Él Siempre nos escucha Daremos las peticiones De diferentes compañeros Y otras personas Ligadas a nuestro seminario San Pío Por la iglesia Y en ella El Papa Los obispos Sacerdotes Diáconos Y agentes De pastoral Para que sean Fieles A la misión De hacer presente El reino De Dios Entre nosotros Trabajando Con alegría En favor De la justicia Y de la paz En respuesta Al llamado De ser obreros De su villa Oremos Que rogamos Hoy Pidamos al Señor Por los gobernantes Para que encuentren El verdadero sentido Del poder Es el servicio Especialmente A los más necesitados Que quienes sostentan Cualquier estamento De servicio No falten No falten a la diligencia De construir Una sociedad Equitativa De oportunidades Para todos Sabiendo cuidar Y promover La mayor riqueza Que son Las personas Oremos Que rogamos Por las familias Semillero De vocaciones Para que entiendan Y asuman Su rol De custodiar Los hijos De Dios Los hijos Que Dios Ha puesto En sus manos Y les ayuden A descubrir El llamado Que el Señor Les hace vivir En la alegría De la vocación Que cada uno Ha recibido Oremos Te rogamos Óyelo Pidamos Por Monseñor Predi Antonio De Jesús Bretón Martínez Arzobispo De esta Arquidiócesis De Santiago De los Caballeros En sus Cuarenta y cinco Años De ordenación Presbiterial Y también Por Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo Obispo Emérito De la diócesis De San Francisco De Macorís En su cincuenta Aniversario De ordenación Presbiterial Para que El Dios Que los llamó Confirme En ellos La misión Recibida Y los acompañe En su gracia Oremos Te rogamos Óyelo Por los servidores Del seminario Formadores Docentes Personal de apoyo Y colaboradores Para que Su mayor apego Sea La satisfacción De colaborar Con Cristo En su iglesia Oremos Al Señor Te rogamos Óyelo Pidamos Por los socios Y celadores De obra vocacional Que no cesan De orar Y colaborar Desde el anonimato Con el proceso De formación De los futuros Pastores Para que Dios Que no se deja Ganar En generosidad Recompense Al ciento por uno El trabajo Y la entrega A este Reino Oremos Te rogamos Óyelo Por esta casa De formación Que tanto fruto Ha dado A la iglesia Dominicana En la que Subsiste La iglesia Universal Para que Siga siendo Un espacio De fermento De vocaciones Y formación De ciudadanos De bien Para la construcción De una sociedad Mejor Oremos Señor Concede a tu iglesia La gracia De nuevas vocaciones Al ministerio Presbiteral Que nuestros pastores Vivan Ilusionadamente Su entrega Y servicio A las personas Y por la santidad De su vida Nos muestren El camino De tu hijo Jesucristo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Dios Por los siglos De los siglos Amén Nos acomodamos Y junto al coro Dirigido por Roberto Guzmán Yul Guzmán Digo su alumno De esta casa De este dulce hogar Nos unimos a él El Señor Nos ha reunido Junto a él El Señor Nos ha invitado A estar con él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Y que sientas Junto a mí Acoges Mi vida En la iglesia En la iglesia El Señor El Señor Nos ha reunido Junto a él El Señor Nos ha invitado A estar con él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón Tu vienes Junto a mí Me llena De tu amor Y me alimenta Con tu cuerpo Y sangre Señor Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a él El Señor Nos ha invitado Estar con él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón Pino y pan Señor Presente en el altar Se convierten En manares Bendecidos Toma mi vida Hoy Haz la tuya Señor Transforma Mi alma Y corazón El Señor Nos ha reunido Junto a él El Señor Nos ha invitado Estar con él En su mesa En su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Irmán Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Irmán Su corazón El Señor Nos ha reunido Junto a él El Señor Nos ha invitado Estar con él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Tú estás Te sientas Junto a mí Acobes Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a él El Señor Nos ha invitado Estar con él En su mesa En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Irmán Su corazón Oren Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Ofreceda a tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor Este sacrificio De alabanza Para darte gracias Por los beneficios Recibidos Y te suplicamos Que todos los dones Que nos haces Nos sirvan Para alabar Constantemente Tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor Nuestro Dios Jesús Soy necesario En verdad Es justo Y necesario Alabarte Y darte Gracias Padre Santo Dios Omnipotente Y misericordioso De quien Proviene Toda paternidad En la comunión Del Espíritu En tu Hijo Jesucristo Sacerdote Eterno Siervo Obediente Pastor De los pastores Has puesto El origen Y la fuente De todo Ministerio En la viva Tradición Apostólica De tu pueblo Peregrino En el tiempo Con la variedad De los dones Y de los carismas Tú eliges Dispensadores De los santos Misterios Para que En todas Las naciones De la tierra Se ofrezca El sacrificio Perfecto Con la palabra Y los sacramentos Se edifique La iglesia Comunidad De la nueva Alianza Templo De tu gloria Por este Misterio De salvación Unidos A los ángeles Y a los santos Cantamos Con gozo El himno De tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Del mismo modo que acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de la muerte y el cáliz de la muerte y el cáliz de la muerte y el cáliz de la muerte y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con mi hermano obispo Freddy Antonio de Jesús, sus obispos auxiliares, los obispos eméritos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Cristo. Llévala a su perfección por la caridad. También, Señor, acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Quisiera recordar de manera especial a Monseñor Polanco, Monseñor Flores, Vinicio Disla y a todos los que ya partieron la casa del Padre para que pidan por nosotros que aún estamos en camino. Señor, y de todos los que han muerto en tu misericordia, Señor, admítelos a contemplarlo. Y así con María la Virgen, los apóstoles y cuanto vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Amén. 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 Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Cuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Y como verdaderos hermanos podemos darnos un abrazo de paz Paz para todos Y así que se en su amor Tien piedad Tien piedad Podero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Pero de Dios me quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Pero de Dios me quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Pero de Dios me quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en la casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Nos acomodamos y junto al coro vamos a cantar que parte de nuestra celebración. El Señor nos da la fuerza para seguir trabajando por su reino, trabajando para tener un mundo cada vez mejor. Sin Él no podremos hacerlo. Cantamos. Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Señor, quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor. Tú que eres la verdad, dime por favor. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Jesús le contempleo y era alegre su mirada, arugente la llamada y le amó. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Hay muchos que al Señor hoy ofrecen alma y vida, más tristes y enseguida dicen no. Como yo, como yo que al ofrecer lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Dichoso el hombre. que confía en el Señor, en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor, en el Señor. Dichoso aquel que no seguía, por montanos criterios, que no anda en malos pasos. Y se burla del bueno, que ama la ley de Dios. Y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor, en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor, en el Señor. Es como un árbol plantado, plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita, y en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor, en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor, en el Señor. La voz de María, Super TV 55, Radio Santa María, Estudio 979, Radio Luz, Radio Jesús, Facebook Catedral, llevando a todo el país y al mundo estos 60 años de bendiciones de nuestro seminario San Pío X. Nos ponemos de pie para la oración poscomunión. Oremos. Señor Dios nuestro, Tú nos entregaste como alimento espiritual este sacramento salvador de Tu Hijo, que te hemos ofrecido en acción de gracias. Concédenos la abundancia de Tu poder y de Tu gozo, para que podamos servirte con mayor entrega y merecer recibir nuevos beneficios. Por el mismo Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos y ahora vamos a pasar a otro momento muy bonito de esta celebración de los 60 años de San Pío X. Y vamos a llamar que suba aquí a Carmen Rodríguez. Carmen que duró tantos años desde la cocina alimentándonos. Así que un abrazo a Carmen. A Carmen, el comité organizador, le tiene un reconocimiento. Ya Monseñor Freddy me había dicho que Carmen había preguntado por mí. Y Monseñor Osorio, arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, le va a entregar a Carmen su reconocimiento. Monseñor Osorio, póngase ahí una foto para el periódico Camino y para toda la prensa, póngase ahí. Así que Carmen Rodríguez, todos nosotros la recordamos con tanto cariño. Así que el aplauso para Carmen. Carmen, no se me vaya, se me queda ahí. Ahora vamos a reconocer a Rafaela Sosa, bella. Y la va a entregar el reconocimiento Monseñor Rafael Felipe, bello. Así que de bello a bella. ¡Qué alegría, doña Fella! Estar con usted en este día y reconocerla desde el silencio todo lo que usted hizo. Así que ahí está. Vamos a ver los fotógrafos. La foto para el recuerdo. Así que a Fella su reconocimiento, muy merecido. Seguimos con este momento tan especial para nosotros. Ahora, Monseñor Freddy le va a entregar el reconocimiento a otra de las grandes de las que han dejado huellas aquí, a Élida Arias. ¡Élida! Élida, tenemos una jugada de dominó por ahí, Élida. Así que ahí eso viene. Así que ahí está. Vamos a ver. Serán portadas del periódico Camino. Así que ahí están. Bueno, qué bueno. Ahora, vamos a llamar a Monseñor Fausto Mejía, que ya ustedes escucharon, que cumple 50 años de vida sacerdotal, el primer egresado de aquí sacerdote. Monseñor Freddy, no me diga nada, porque voy a decir algunas fechas. Porque en Comunicación y Vida, Él me dice algunas cosas cuando yo hablo de fechas. Yo estuve en la ordenación sacerdotal de Monseñor Fausto Mejía. Pero todavía no es nada. Estuve en su ordenación episcopal también, en San Francisco de Macorís. Y por cierto, Monseñor Fausto nos invita para que le acompañemos. Yo estaré en primera fila. Porque el 26 de noviembre, sábado, a las 10 de la mañana, en la Catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís, Él estará dando gracias a Dios por medio siglo, que suena más que 50. Medio siglo de ordenación. Así que le entregan a Monseñor Fausto Mejía, el Padre Elvin Domínguez y el Padre Fantasía. La foto, la foto, ¿está bien? Vamos a ver. Camino será todo para el seminario la próxima semana. Muchísimas gracias. Seguimos ahora con reconocimiento. A alguien, bueno, a todos los queremos, pero a Él que dejó huellas en cada uno de nosotros. A Monseñor Jesús María de Jesús Moya. Y debo decirle a Monseñor Freddy, que me dijo Monseñor Moya, que cada domingo está con nosotros en Comunicación y Vida. Ahí está. Entonces, a Monseñor Moya le va a entregar uno de los Benjamines, que es Monseñor Tomás Morel. Ah, me dice Monseñor Tomás que a Víctor García, que se agregue aquí también, Víctor. Así que ahí tenemos al Padre Víctor García de la diócesis de Higüey y Monseñor Tomás Morel, obispo auxiliar de aquí de Santiago de la Arquidiócesis. A Monseñor Moya, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y le dan un fuerte aplauso. Gracias, Monseñor Moya, por darnos tanto. ¿Sabe cuánto le queremos? Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con reconocimiento. Y ahora llamo al Padre Amaury Rosario, Rector del Seminario, y al Padre José Rafael Castillo, del Seminario Menor. Pónganse por aquí los dos. Y vamos a llamar a alguien que cumple hoy 45 años de presbiterado y de ordenación sacerdotal. No tengo que decir que Monseñor Freddy Breton... Bueno, coro, ¿qué le decimos a Monseñor Freddy Breton? Vamos a ver, vamos a decirlo con música. Por lo menos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz me piden aquí, así que complaciendo peticiones. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, el Señor te bendiga y los haga feliz. Que los cumpleaños feliz. Que los cumpleaños feliz. Que los sigas cumpliendo. Pero en Cristo feliz. Muy bien. Se pueden sentar. Ahora, Padre Amaury, Padre José Rafael, me salgo un poquito del guión, porque quiero que suban aquí todos los compañeros que estuvimos aquí en la década del 60. Rápido. Los del 60 aquí arriba. Los compañeros y compañeras de la década 60-70. Vamos aquí. Yo soy el más joven de esta generación. Vamos a ver. Bueno, década del 60. Foto, por favor. Década del 60, que suban. 60-70. Sí, los formadores. Década del 60. Ok. Un grupo muy grande. 60-70. Y los formadores. Ahí está Monseñor José Dolores Grullón. Monseñor Peyo. Monseñor Nicanor, que fue maestrillo. ¿Usted quería decir algo? José. 30 segundos, dígase algo. Que los frutos, como dice el Evangelio de hoy, se están viendo y que se sigan viendo hasta el final de la vida. Muchísimas gracias. Monseñor Nicanor Peña, fue maestrillo. Dígase algo en 30 segundos. Bueno, simple y llanamente, que sigan produciendo frutos para que un día nos encontremos. Ya usted sabe en dónde. Muchísimas gracias. Juan de la Hoz, que está aquí, que de esa década. Yo tenía 50 años que no lo veía y lo vi hoy aquí. Se retira la década del 60-70. Ocupen sus asientos. Suban ahora 70-80. La década del 70 al 80. Se retiran lo que tiene una edad acumulada. 70-80, rápidamente. Suban década 70-80. Veo mucha gente aquí que teníamos siglos sin vernos. 70-80. Bien. 70-80. Se me retiran. 70-80 sus asientos. 70-80. Mientras, vienen subiendo. Suban ahora, la década 80-90. Ya a los 70 pueden marcharse. Década 80-90. Una foto para 70-80. Fotógrafo rápido. 70-80. Los abrazos allí debajo y todos los recuerdos. Sisto. 70-80. Hipólito, 70-80. Vamos ahora, 80-90. Suban. Me dice feo que le dé un chingo de tiempo. Porque algunos están difíciles de bajar. No, ya no es igual. 70-80. Yo dije, ¿verdad? 80-90. Ok. 80-90. Pónganse por aquí. 80-90. 80-90. Bueno. A Monseñor Peyo y a los demás tendrán que reconocer a alguno por algún detallito. Porque muchos han cambiado bastante. 90-90. Muy bien. Bajen. 90-92. 92.000. 90-2.000. 90-2.000. Vamos. Ahí está Monseñor Santiago Rodríguez que de esa década 90-2.000. 90-2.000. Ah, pero un grupo grande. 90-2.000. 90-2.000. Bueno, para los que nos siguen por la televisión, para los que nos siguen en este momento de tantos recuerdos, se fue esta generación y llamo a la generación 2000-2010. 2000-2010. Vamos a ver. 2000. Que se vayan acercando. 2000-2010. 2000-2010. Viene. 2000-2010. Suben. Suben. Sube la generación 2000-2010. Aquí está la generación 2000-2010. 2000-2010. Ahí tenemos esta generación. 2000-2010. Bueno, como ustedes son tan jóvenes, pueden ir ya bajando. 2000-2010. Aunque veo muchos calvos, pero están así. 2000-2010. Generación. 2010-2020. 2010-2020. Y los recientes. Vamos. Hasta el 2022. 2000-2020. Hasta el 22. Mónate ahí. 2000-2020. 2020-2020. Y 2020 hasta el 22. Todos ahí. Aquí tenemos. Mientras, le comunico que el padre Germán Ramírez y el padre William, el padre Willy Martínez, hace dos días cumplieron 33 años de su ordenación sacerdotal. 33. 32. Les rebajé uno. 32. Caminando hacia los 33. Bueno. Aquí tenemos esto. Bueno. Un aplauso a todas las generaciones. A todas las generaciones. Don señor Freddy. Freddy, la última noticia. Yo quiero que monseñor Freddy la oiga. La última noticia. Yo estuve en el aniversario del seminario. Yo tenía siete años. Estuve aquí. O sea, quedé un día de muchos recuerdos. ¿Qué usted va a decir? Nada. Los obispos que fueron alumnos de aquí. Monseñor Freddy Bertón, Monseñor Diomedes Espinal, Monseñor Benito Ángeles, Monseñor Pausto Mejía Valleja, Vallejo, Monseñor José Amable Durán, Monseñor Tomás Morel, Ellos. Dénmosle un aplauso a estos hermanos nuestros. ¡Ah! Gracias, Bernadita. Monseñor Francisco Osoria Acosta, que anoche estuvimos compartiendo con un grupo que duramos yo lo mandé a usted a las diez de la noche. ¡Ah! O sea que démosle otro aplauso a Monseñor. ¡Bien! Un avisito, dos avisos, pero es que le doy turno a usted. Tenemos allí en el pasillo, en la mesa, los últimos tres libros más recientes, no son los últimos, de Monseñor Freddy Bertón, Innovar o el arte de vivir. También Poesías Completas y Cuerdos y Recuerdos. Tenemos un combo, ochocientos pesos se los llevan los tres. Y Monseñor José Grullón me dijo, Polo, dime que está el libro Nuestra Señora de la Alta Gracia, un regalo de Dios al pueblo dominicano. Tercera edición con más cosas que no tenía la primera edición. Este es cien pesos. Los de Freddy son un poquito, o sea, que no va a quedar ninguno porque muchos se llevarán lo de José y lo de Freddy. Usted. Bien, invitarle a mis 25 años el sábado 15 de octubre a las 10 de la mañana en la Catedral de Mao. Gracias. Y el 17 Pedro Alejandro Batista y el padre Felipe Morel en la Catedral cumplen 25 años. 10 de la mañana, ¿verdad? 10. 10 de la mañana en la Catedral Santiago Apóstol. Ahora nos toca el hingo al seminario. Vamos a cantarlo. ¡Gracias! Un sueño en realidad una ilusión lograr a pan cristalizado de un pueblo soñador. Recuerdos del ayer, sonrisas del presente, esperanza adorada de un mañana mejor. Eso eres tú, mi hogar, dulce hogar consagrado, dulce hogar consagrado, junto al verde y ser. Eso eres tú, mi hogar, dulce hogar consagrado, dulce hogar consagrado, junto al verde y ser. Te circundan las palmas y canta el ruiseñor. La brisa te mitiga y te acaricia el sol cuando pasa el labriego, cuando pasa el chofer. descubres tus cabezas con reverente amor. Eso eres tú, mi hogar, dulce hogar consagrado, dulce hogar consagrado, junto al verde y ser. eso eres tú, mi hogar, dulce hogar consagrado, dulce hogar consagrado, dulce hogar junto al verde y ser. Oble hogar, dulce hogar, junto al verde y ser. Eres tú la esperanza de un futuro bueno. La bendición, Monseñor Antes de la bendición Queremos expresar nuestro agradecimiento Pueden sentarse brevemente También hay alguna información Es preciso ahora agradecer al Señor Y a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Por todas las bendiciones y gracias recibidas Durante estos 60 años de nuestro seminario San Pío X Junto a los demás hermanos sacerdotes Que colaboramos en esta casa de formación En nombre de nuestro rector El padre Andrés Amaury Rosario Los seminaristas Los demás compañeros sacerdotes Y todo el personal que aquí labora Agradecemos a todos los hombres y mujeres De buena voluntad Que desde la fundación del seminario Han estado unidos a nosotros Me tomo el atrevimiento de preguntar Si hay aquí algunos de los que estuvo presente El día en que fue inaugurado el seminario Hace 60 años ¿Habrá alguno aquí presente? Levanten la mano a ver Pónganse de pie Pónganse de pie a algunas personas Apolinar Pues le damos un aplauso a ellos También A estos hombres y mujeres Que han estado unidos a nosotros Al seminario desde que fue fundado Precisamente hace 60 años En este mismo lugar En aquella esquina Se realizó la bendición de este seminario Agradecemos a nuestros obispos aquí presentes Particularmente a Monseñor Freddy Breton Nuestro arzobispo Y primer responsable de este seminario A los demás obispos aquí presentes Algunos de ellos que fueron formadores De esta misma casa Y otros que fueron sus formandos y rectores Destacamos a Monseñor Ramón de la Rosa Antiguo arzobispo de nuestra arquidiócesis También aquí presente entre nosotros Monseñor Rafael Felipe Fello Que vive con nosotros aquí Es el más joven Que vive en esta casa Y mañana celebra 84 años de vida Así que le felicitamos también Cumpleaños feliz Te deseamos a ti ¡Aferio! Cumpleaños, Aferio Que lo cumpla feliz Bien, también felicitamos y agradecemos Monseñor Moya Que fue formador de los primeros grupos de esta casa Y a los demás obispos presentes A los sacerdotes que están aquí Hijos de este seminario A los diáconos, presidentes de asambleas religiosas Y demás ministros aquí presentes A todos los egresados de esta casa Que están diseminados por todas las partes del país Y fuera de él Agradecemos la presencia del licenciado Eduardo Estrella Senador de esta provincia de Santiago A los alcaldes de Licea y Almedio Miguel Paulino, aquí presente Y Rafaelito Arias Que es alcalde de la comunidad de Las Palomas A los socios y celadores de la obra arquidiocesana De las vocaciones sacerdotales Que silenciosamente han acompañado y sustentado La formación de nuestros seminaristas Con su colaboración y su oración constante A Jesús, sumo y eterno sacerdote Para que envíe sacerdotes santos a su iglesia A todo el personal del canal La Voz de María Que ha transmitido esta celebración Y los demás medios de comunicación Radio y otros medios que transmiten esta celebración La presencia de otras autoridades Domínguez Brito y su madre Elsa Brito de Domínguez Finalmente agradecemos de todo corazón A un grupo de laicos, hombres y mujeres De alguna de las paroquias de nuestra arquidiócesis de Santiago Que ha venido reuniéndose miércoles tras miércoles Durante más de dos meses Para que se llevara a cabo esta celebración A cada uno de ellos le damos las gracias Que Dios Todopoderoso les premie copiosamente Gracias a Dios Gracias por todo lo que nos permite Muchos 60 años más Para nuestro querido seminario San Pío X Gracias a todos ustedes Ahora nos ponemos de pie para la bendición El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Sea bendito el nombre del Señor Ahora y por siempre Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Están invitados, invitados a pasar por las diferentes carpas Tenemos un refrigerio para todos y todas Y recuerden los 50 años de Monseñor Fausto Mejía 26 de noviembre en San Francisco de Macorís Cantamos Agradecemos a Apolinar por haber conducido este espacio Gracias Apolo Gracias Mientras recorres la vida Ven con nosotros a caminar Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Si por el mundo no sobre Sin conocer se va No niegues nunca tus manos Al que contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar Aunque parecán tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Por los repetición Los retos son los que ver ornecados Ven con nosotros a caminos Ven con nosotros a caminos Santa María Ven con nosotros a caminos Ven con nosotros a caminos Santa María Ven… Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven, Santa María, ven. Seguimos, seguimos. ¡Roberto y su papo! Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. El preámbulo, previo a la Santa Eucaristía, con motivo al 60 aniversario del Seminario Menor San Pío X, Lisei Santiago de los Caballeros, Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Una emotiva y solemne Eucaristía, reconocimientos, varias generaciones que pasaron por este seminario, se dieron cita, la alegría todavía continúa. Entre los que han pasado por aquí, sus familiares, no todos han sido sacerdotes, pero muchos se han formado aquí y hoy son grandes ejemplos de sus familias, en el ámbito profesional, empresarial, porque esta formación en fe, en valores, es muy sólida. La Voz de María, una vez más, escribe una página en la historia de la comunicación, porque transmite desde un lugar especial, en un momento especial. 60 años del Seminario Menor San Pío X, Lisei y Almedio Santiago de los Caballeros. Gracias a los medios que se han sumado, como Radio Santa María 590 AM, Estudio 97.9, en la frecuencia modulada, Diócesis de la Vega, esas dos emisoras. Aquí, en la cámara, Francis, también Misael Ortega, José Eduardo, y otros amigos que han estado presentes, el equipo técnico son muchos. Gracias a todos, a Sherry, a nuestros amigos que están por aquí también, Joel Portorreal, a Sor Altaleni por la coordinación. A todos, gracias de todo corazón. Y a este equipo de aquí, por la acogida. Transmisión durante todo el camino previo, y ahora, en la despedida, Guillermo Rafael Rodríguez Rosario. Desde este Seminario San Pío X, en alegría, en júbilo, pasamos a los estudios de La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!